Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Han extremado medidas sanitarias para ingresar alimentos a la cárcel. Así lo dio a conocer José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. Así es, esas ya son las directrices ordenadas por el mando superior de la Policía Nacional Civil. Tiradas al jefe de presidios para hombres del departamento de Jalapa. La persona que viene a dejar encomiendas tiene que traer su mascarilla, tiene que traer guantes y en lo que es la entrada específicamente hay agentes que van a estar verificando dicha encomienda. Los agentes tienen su mascarilla para, son las instrucciones que han dado las altas autoridades, específicamente el señor presidente de la república, que los agentes que están brindando seguridad en lo que es el centro carcerario, específicamente en la cabecera departamental de Jalapa, cuenten con su mascarilla, dando también al personal que está resguardando alrededor de dicho centro preventivo. ¿Gel antibacterial o gel alcoholizado no manejan ustedes acá? Lo que sí se tenía, pero nos están informando que el día de hoy se terminó, pero se estará coordinando ya en próximas horas para que la sección de apoyo mande dicho gel para los agentes de PNC. El uso de mascarillas ha sido obligatorio en los últimos días, ¿cómo hacen para adquirir las mascarillas? ¿Se las dio la institución o cada quien debe comprarla? Por el momento fuimos requeridos lo que es el área de salud, brindó unas mascarillas, otras fueron donadas por buenas personas del departamento de Jalapa y en otras situaciones está de que la institución también donó algunas. ¿Los agentes que andan en operativos y todo, usan mascarilla? Así es, las directrices son precisas y concretas de que los agentes de Policía Nacional Civil que andan patrullando tienen que cortar su mascarilla. Esas son ya órdenes distintas, estrictas que han ordenado el mando superior de la PNC. Sin embargo, hay unos agentes que no la están usando, José. Así es, hemos recibido algunas denuncias o fotografías más que todo sobre eso y por tal motivo se está indicándole a los agentes de PNC que la utilicen ya que tienen que encargar su mascarilla.